vamos a hacer una recetica que viene muy bien que he visto muchas fotos vuestras de las publicaciones de facebook que estáis siempre de barbacoa y siempre tiendo cositas de esas que en este tiempo viene al pelo de otro día había mi amigo antonio voy para los amigos que le dicen con unos pinchos y vas a sacar eso es que lo compraba así dios que no sabrás dices dime lo que tú lo haces digo no es que los gordos pinchos ángel g especiales vale no le pongáis esto no como yo que no le guste algo lo quiten personas especiales los pinchos auténticos vamos a hacer los pinchos de pollo que eso es una maravilla pinchos marroquí estilo ángel g vale si no os gusta me manda en whatsapp cuando logro en el viaje bueno antes de la cocina y yo me voy mirar lo que tengo aquí el pollo siempre está seco y duro si no lo trabajamos bien yo esto lo metió esta mañana en leche que le va a hacer le va a romper la fibra al pollo y lo va a dejar muy 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 jugoso ahora después de toda la mañana en leche lo colamos hay que quitarle muy muy bien vale toda la leche cica y lo dejamos escurriendo así mira cuando lo probéis incluso hasta para hacerlo a la plancha con un adobo el pollo que tú no me da la leche sale tres veces más sabroso más tiempo ya me lo diré y vamos a hacer un arroz especial que nosotros lo hacemos mucho para ese pollo vamos a empezar con el adubo de esos están los pinchos que los tengo aquí preparados el adubo va a ser muy fácil mira tenemos esta especie que tenemos aquí que no lo voy a anunciar porque cada vez que lo pronuncio mis trabajadores que tengo otros 4 más 15 16 se ríe mira esa es la especie esto lo podéis encontrar en cualquier supermercado incluso en tiendas árabes que ahora tenemos mucho entonces vamos a hacer como una mezcla de hierbas que esto ya es una mezcla de especies vale pero a mi gusto le faltan dos puntos aquí tenemos pimentón especial de la casa una cuchara siempre la misma medida vale vamos a estar de poste una muy buena cucharada de pimentón mira que pimentón mira que color calité y un poquito más cucharada y medio esta especie lleva ya comino pero a mí me gusta ponerle un poquito más de comino y más este que mi amiga de la tienda de las especies lo muele ella y sale espectacular vale lo vamos a poner otra cucharadita hoy comino en polvo hay canela vale ahora se lo vamos a echar pero se lo vamos a echar a la pechuga y curvy esta especie también lleva algo de curvy pero a mí me gusta darle otro puntito vale así una cucharadita vale ya tenemos a tres especies y ahora vamos con este que es más perdón lo que va a tener que perdominar más tiene un aroma muy 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 auténtico y este lo vamos a poner dos vale pues ahí tendríamos ya digamos lo que es el tema de especies pero le vamos a rallar un dientecito de ajo bueno en el grandezico perfecto si os gusta el cilantro perejil también le podéis poner un poquito pero yo no se lo voy a poner así ahora aquí veis los pin chicos vamos a quitarles si lleva algún poco de leche lo vamos a sacar así para que se quede aquí el pollo siempre intenta exportarlo menudico vale que no sea muy gordo más o menos parejo para que todo salga más o menos bien y ahora que le vamos a poner un poquito de canela al pollo lo vamos a echar una tacita de aceite aquí hay un kilo de pollo y lo que lo largo media la cita más o menos que hace más cantidad le doblan sin problema y aquí ya directamente vamos ya moviendo esto si lo hacéis el día antes es una maravilla vale lo podéis tener el este también desde el día sin problema por la mañana lo metí en leche por la noche lo metéis así en la especie y ahora tendríamos que le faltaría aquí y bien chico y sal bien chico y hay gente que le gusta meterle un poquito de cebolla nuestros hijos de cebolla que también nosotros se lo vamos a meter no mucha vale intentar que sea siempre pareja como se consigue que se amaneja con 10 el corte que acabo de hacer le quitamos de fuera porque siempre que sea más o menos fresquica vale y cortamos por la mitad aquí es que ya son gajitos veis como salen los bajos pues así y luego entre esos gajitos meteremos la pechuga vale voy a soltar un puñado lo método de una puerta y ahora seguimos mientras que se roban esos pin chicos vamos a hacer este arroz bueno maravilloso podéis hacer la cantidad que queráis porque este arroz es basmati vale ese que no se pasa lo veis esto a lo que queráis a la carne al pescado lo que más guste se lo podéis poner una semana en la nevera en un tupe no pasa nada este arroz es una maravilla tengo aquí una ollita buena fuerte al fuego vale le vamos a poner la otra media tazica que no ha sobrado aceite dedico y directamente los culitos de la cebolla en el que picao media más para adentro perfecto un par de dientes de ajo así cortado la mina una ramica de canela y a freír lo veis vamos a dejarlo 2-3 minuticos y ahora seguimos echando el ingrediente la bollita pochada vale ahora aquí una taza de arroz lo voy a hacer con medidas más menos vale para que controle un poco el material y esta cosa lo vamos a freír en este aceite con sabor a cebolla así si tuviera una estrellita de anís que a mí se me ha olvidado se lo podéis poner aquí le viene muy bien el anís a éste a una estrellita una estrellita nada más vale un minutico vuelta y seguimos ya como estaba en el rocico está cristalino a coger un sabor una broma que tiene especial ahora aquí vamos casi con las mismas especies que tenemos pero sólo lo vamos a poner de momento comino y ahora de esta maravillosa le tenemos dos cucharaditas de café del mismo pimentón otras dos cucharaditas pero esto es rápido que no se os queme vale perfecto aquí una vuelta súper rápido y siempre antes de echar esto tener preparado el caldo que le vamos a añadir vale ya directo antes de que se queme que ha flipado así tiene que ser una medida de arroz tres de caldo y ahora en este punto vale le vamos a echar el resto de las especies como ocho para el adoro del pincho una cucharadita de este otra de curvil y el comino que ya se lo hemos puesto este arroz cuando lo probéis os va a flipar está espectacular hay perfecto doctor ya terminó le vamos a dar aquí dos vueltas y ya veis cómo está que se ha consumido casi la tazica de agua que le hemos echado y en este punto que le vamos a poner molinico mienta digamos que lo mismo que lleva los pinchos es lo mismo que lleva el arroz y sal el caldo del estado que es lo que lleva porque os lo voy a decir ahora mismo vamos a echarle su segunda taza y lo vamos a ver mira qué color tiene llega este punto que hacemos le bajamos el fuego al mínimo y hay tranquilico como un risotto vale el caldo que es lo que he hecho de las pechugas del pollo los huesos cinco esos que lleva a decir a carniceros dámelo un poquito de aceite sartén fuerte pimienta sal freímos los huesos con un tipo de frito echamos caldo nos hierve 30 40 minutos y eso es este caldo que tenemos aquí este arroz qué tiempo se va a llevar dándole vueltas entre 18 y 20 minutos por casión de soto que vamos moviendo moviendo siempre vais perdiendo un poquito de calor entonces hay que darle 20 minutos mínimo vamos a dejar que evapore este caldico ya lo volvemos a echarle otra taza y con las manos la masa esto hay que hacerlo con con dátiles las manos limpias mirad el arroz fuego más mínimo que tengáis capaico 10 minutos lleva le faltan en otros 10 mirad cómo está lo veis se va a morar casi el agua su segunda tazica era ésta y ahora vamos a por la tercera parte vale que va a ser la última siempre intentas que os sobre un poquito de caldo porque puede ser por el tema de sartén el tema de fuego que os consuma algo más veis siempre obtiene que sobrar algo su tercera tazica ahí subimos fuego fuerte y cuando empiece a hervir misma operación otro 89 minutos tapado sartén caliente pinchos listo con su cebollica vale intentar cortarla de grosor porque si está muy gorda la carne nos va a tocar en la plancha vale y ahí vamos vamos a hacer dos hacer la calda no lo ven a uno para mí vale y esto es que esta noche tenemos barbacoa ahora los pincharemos y seguiremos con ellos vamos a hacerlos como la planchica si veis e sartén antiderente que está buena pica de que no se pega con punto las dos primeras puertas necesitamos que sean fuertes para sellar un poquito la carne esta ya estaría lo veis y ahora la siguiente y ahora aquí ya le bajamos el fuego vamos a dejar lo que se haga 108 minutos removemos de vez en cuando la cocina y ahora venimos a ver cómo pasa los 18 minutos mirad cómo está que tiene caldo no hay ningún problema fuego fuerte movemos hasta que se consuma todo este caldito 3 4 5 6 7 minutos mirad qué pincho mirad qué color más auténtico cuando lo he apagado comino en polvo un toque son un toque muy muy bueno pero que se ha apagado una cinta vale aquí los tengo preparados vamos a quitarle vale en la wika este que le queda que lo bueno que tiene es que se ha evaporado podemos jugar con los juegos con los líquidos con todo vale se lo evaporamos apagamos y volver para montar el plato más auténtico punto sal punto pimienta si quieres picante una guindillica le podéis poner yo se la he puesto a la parte de la ni estrellado se han olvidado mirar que hago cinco esto en el frigo una vez que se enfríe una semanita al tener igual de suelto que ahora eso es un espectáculo y le vamos a poner estas dos criaturitas una que se va a ir y otra que se va acá y que no me gusta dejarlo aquí en la olla el palico de canela espectacular pincho moruno de pollo hoy aprendió y hace pinchos pues a veces invitas de pagar o ya está bien familia nos vemos esta semana en otra recetica muy muy buena no perdérsela like y suscribirse compartir lo que somos muchos nos vemos estamos probando esto y esta es una maravilla y no quería que vieras y esto mirar el pollo mira a ver divino se deshace lo veis espectacular pollo de 10 familias divino probando y Gracias.